En este caso para contarles que la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene en su campus una dirección de salud que funciona atendiendo la salud de la comunidad universitaria en general, tiene modernos consultorios, laboratorios y para hablar al respecto hemos convocado a su director, se trata del doctor Armando Vesco ¿Qué tal doctor? Buen día Muy buenos días Pablo, el gusto de estar compartiendo este momento que siempre es útil recordando a la comunidad universitaria y a la comunidad en general de la existencia en nuestra universidad, en nuestro campus de la dirección de salud que es un centro de atención primaria La universidad nace en el año 1971 ¿Desde ese momento que ya tiene su espacio de salud o fue una necesidad que se fue generando con el tiempo? Sí, es una muy linda pregunta porque en el comienzo de la creación de nuestra universidad obviamente se puso en acento a la creación de aulas, de espacios para esta universidad que en ese momento nacía y funcionó un área de salud en el centro en esos primeros años y luego con el aumento de la infraestructura edilicia de la universidad ya se instaló en el campus y desde entonces ha venido acompañando el crecimiento de toda la universidad es buena la pregunta en el sentido de que ha ido creciendo con el correr del tiempo exactamente Esto significa que la salud está a la par del bienestar del estudiante y de la comunidad en general Sí, exactamente Es un pilar fundamental Así es, es un pilar fundamental y también fue acompañando el crecimiento de la universidad en el campus habida cuenta de que está distante de nuestra ciudad y lógicamente una gran masa de gente que se juntaba para sus actividades requería una atención y así fue que fue acompañando el crecimiento de toda la universidad y hoy es con ciertas complejidades que hacen nuestro presente universitario ¿Qué tipo de funciones desarrolla entonces la dirección de salud en este contexto? Es importante recordar que los esfuerzos fundamentales están dirigidos básicamente haciendo foco en nuestros estudiantes obviamente está disponible para toda la comunidad universitaria pero fundamentalmente haciendo foco en los estudiantes toda vez que desde que inician su ingreso a la universidad tienen pautado exámenes médicos preventivos que se van repitiendo cada dos años y también existe un centro de atención primaria para las dolencias básicas fundamentalmente con muchas especialidades que podemos ir brevemente comentando pero básicamente Es altísima la población estudiantil que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto ¿Cómo se sufle? ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué asistencia la atención de todos esos estudiantes que superan los 20.000? Sí, exactamente y anualmente tenemos 30.000 prestaciones anuales por ejemplo en lo que va de este semestre ya llevamos casi 14.000 prestaciones en las distintas áreas en los consultorios, en los exámenes clínicos, en los vía anuales y después en las distintas especialidades que podemos ir mencionando como por ejemplo psicología, fonaudiología, traumatología, ginecología contar con laboratorios de análisis clínicos, radiología, cardiología, clínico, deportólogos es decir, hoy por hoy podemos decir que es un abanico para nuestro estudiante completo para toda la atención médica de las especialidades y demás otorrinolaringología que recientemente se ha incorporado Armando, cuando el estudiante ingresa, elige una carrera universitaria e ingresa cualquiera sea la facultad, ¿con qué se encuentra? primero están los exámenes de ingreso Exactamente, primero decir en función de una pregunta muy oportuna en el sentido de que el estudiante que ingresa a nuestra universidad encuentra con un área de atención para la salud que es importante porque a veces por ahí no se tiene en cuenta que es totalmente gratuita, o sea que todos los estudiantes como en toda la parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto es totalmente gratuita, esto no es la excepción y allí se encuentra con la posibilidad de su atención durante toda su estancia en el paso por la universidad pero tiene reglamentado un examen que tiene objetivo fundamental la prevención, es decir, que se le hacen análisis, examen clínicos odontológicos y de laboratorio para evaluar su estado de salud con la única objetivo preventivo, no es excluyente ni mucho menos sino que en la detección de las patologías se lo inclina para su atención en los casos que sean necesarios Ese es un seguimiento que se hace a lo largo de toda la carrera De toda la carrera que se va repitiendo luego del ingreso cada dos años con un breve aporte que significa que algunas carreras, por ejemplo de ciencias de la comunicación, que se le hace un abordaje a la parte foro-audiológica por su cuestión técnica profesional el cuidado de la voz y en la parte de educación física profundizando los aspectos que tienen que ver con su aparato cardiovascular es decir, si están aptos para la exigencia que la carrera de educación física les exige el estudiante Y exámenes específicos en el caso de veterinaria En caso de veterinaria, exactamente Las zoonosis Para detectar las zoonosis se le hace brucelosis todos los años En algunos casos veo que la periodista sabe más que el director No, 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 son muchos años trabajando en el campus y haciendo la cobertura periodística Exactamente A lo que le debemos agregar, disculpa los exámenes preocupacionales a todos los miembros de la comunidad Docentes, trabajadores y demás que ingresan, que hacemos el examen preocupacional cuando sí ingresó y algunos periódicos cuando así lo exigen Doctor, ha sido un placer contar con su presencia Igualmente Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Bien, nosotros marcamos Soccer Soccer